En la década de los 40, habitaban sobre 2 millones de personas en Puerto Rico. Mientras el país experimentaba cambios económicos y políticos, sus habitantes clamaban por mejores servicios de salud. 458 médicos, de los que más de la mitad estaban en la zona metropolitana, no daban abasto para atender la creciente población. En 1944, la esperanza de vida promedio era sólo de 46 años. Para la década de los 60, los isleños ya podían esperar vivir al menos hasta los 69 años. En pleno siglo XXI, el escenario de salud de los residentes de Puerto Rico es comparable al de naciones altamente desarrolladas. En el 2007, con casi 4 millones de habitantes, la esperanza de vida es de 79 años. La isla cuenta con un médico por cada 500 habitantes para cuidar la salud de la población. Estos logros se deben en gran parte a la gesta heroica que inició la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en el 1950 y que más de 50 años después continúa realizando. La gesta dio inicio el 21 de agosto de 1950. En la antigua sede de la Escuela de Medicina Tropical en el Viejo San Juan, la cual desde ese momento albergaría la nueva Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Hasta allí llegaron 50 estudiantes quienes tendrían la histórica responsabilidad de elevar la calidad de los servicios de salud de Puerto Rico, como también la de probar que la escuela era capaz de producir médicos de alto calibre. El proceso inicial de admisión de la primera clase fue un poco anormal, anormal porque todavía no estaba constituida una facultad, las estructuras correspondientes. Los líderes de ese proceso fueron Don Jaime Méndez personalmente y el doctor Harold Brown, que fue una especie de asesor que la Universidad de Colombia le prestó a Don Jaime para los trámites de organización. Esto lo hicieron prácticamente en rectoría, en el recinto de Río Piedra, Don Jaime Méndez y el doctor Harold Brown de noche. El número de candidatos a seleccionarse era enorme comparado con clases posteriores. Y se aceptaron, como todos ustedes saben, 50 estudiantes en la primera clase. Así que fue un proceso muy interesante por la informalidad y por el hecho de que todo esto era una aventura nueva. Para comenzar esta aventura, el entonces rector de la Universidad de Puerto Rico, Don Jaime Benítez, dio la bienvenida a los primeros estudiantes de medicina con estas palabras. Hoy inicia la Universidad de Puerto Rico la enseñanza de la medicina. Tan pronto yo termine, el señor decano les dará breves instrucciones y inmediatamente después pasarán ustedes al laboratorio de anatomía donde comenzarán enseguida sus tareas educativas. Detrás de este hecho hay una gran cantidad de esfuerzo, de entusiasmo, de fe y de esperanza. La escuela que iniciamos hoy ha sido, por muchos años, uno de los grandes ideales de la educación puertorriqueña. Pero para que llegara ese día, Don Jaime Benítez tuvo que librar una ardua batalla. La historia que precedió el 21 de agosto de 1950 es increíblemente interesante. En la labor de Don Jaime Benítez del 42, cuando él fue nombrado, hasta el 50 que se concretó su sueño de crear una escuela de medicina fue muy difícil. Se le acusó de todo. Una de las acusaciones más benignas que se le hicieron fue que Don Jaime lo que pretendía era destruir una escuela de medicina tropical para crear una escuela tropical de medicina, con las implicaciones de falta de estándares, etc. Todo obedeció a esa resistencia enorme de la facultad de medicina tropical que querían que medicina tropical continuara como un instituto de investigación y que el asunto de una facultad de medicina, de crear más médicos, etc., se resolviera de alguna u otra forma. Habían formas más baratas, decía Don Pablo Morales Otero, como dar becas, etc. La comunidad puertorriqueña estaba exigiendo muy activamente que se creara una escuela de medicina en Puerto Rico para realmente empezar a resolver los problemas catastróficos de medicina que esta sociedad tenía. El gobernador que fue electo en 1948, Don Luis Muñoz Marín, le dio un respaldo total. El secretario de salud en esa época le dio un respaldo total. La prensa de Puerto Rico estaba absolutamente a favor. La literatura no estaba muy contenta con dar dinero para la escuela de medicina cuando creían que se había falta de dinero para cosas básicas, como casa para gente pobre, hospitales para gente pobre, y cosas así. Y Doña Jaime A.P. tuvo sus peleas con la literatura. Y empezó, desde el momento que hizo su rector, en años, creo que fue en 1942, hasta el 50, tenía un empeño enorme en desarrollar la escuela de medicina. Y constantemente estaba haciendo comités y haciendo estudios y quería una escuela de medicina. Y la razón que él quería una escuela de medicina, porque él creía que en Puerto Rico la gente pobre no recibía ninguna, no tenía forma de recibir al tratado médico adecuado. A las pocas semanas de empezar sus funciones docentes, llegó a la escuela una comitiva liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, Ernesto Ramos Antonini, reforzada por la presencia del legislador, abogado y también médico, don Leopoldo Figueroa. Y esa época, a su edad, dio la vuelta y llegué a donde yo estaba y me hizo las preguntas a mí. Empezó a hacer preguntas y preguntas, y en esa época yo era jovencito y era muy, como dicen en puertuico, muy echón, y él me hacía preguntas y yo decía, hágame más, qué sé yo cuánto para allá. Y don Jaime se moría del miedo porque yo era flaco y no sabía quién yo era y venía el politécnico y tenía un hombre jaro, no estaba acostumbrado a los nombres jarros y esas cosas. Estaba muy incómodo con toda la cosa, pero el legislador le dijo, está bien, ya estoy contento, vámonos. Y se fue a una reunión a la oficina de Don Novak y entonces la legislación le dijo al doctor que estaba bien, que el doctor no va a saber lo que estaba haciendo y que estaba muy contento con la contratación del estudiante y que tendría todo el dinero que necesitaba para hacer una escuela en primera clase. Dice Don Jaime que en ese momento fue el comienzo de la escuela. La anécdota que Don Jaime Benítez repetiría un sinnúmero de veces a futuras generaciones servía para acotar que ante cualquier adversidad la escuela de medicina siempre saldría airosa gracias al talento y dedicación de su administración, facultad y estudiantes. La vieja escuela tenía un carisma y un aire de excelencia que era extraordinario. Como éramos pocos, porque en mi clase éramos 50, pues nos codeamos todo el tiempo con todos estos profesores extraordinarios que habían sido o que nos habían admitido a la escuela de medicina. Esos primeros años fueron años de mucho estudio, de mucha exigencia y a la vez, pues, de mucha satisfacción porque nos sentíamos como entes especiales. O sea, tú sabes, los estudiantes de medicina ese año era un ser muy especial en Puerto Rico y estábamos bajo la mirilla de todos los médicos y la comunidad viendo, ¿verdad?, cómo era que nos íbamos a desarrollar como médicos. Nosotros fuimos unos privilegiados, inmensamente privilegiados porque la facultad nuestra es una facultad única, muy seleccionada, de individuos prominentes, de una preparación increíble. En las ciencias básicas, sabes que tuvimos nosotros buenos profesores en anatomía, el doctor Novak vino de Cornell y trajo su grupo. Y tuvimos aquí puertorriqueños, como el doctor Cusmán López, en neurocirugía, el doctor Frontera, y en la parte de ciencias básicas, como el doctor Corrado Asenjo y el doctor Américo Pumales y unos grupos increíblemente fabulosos para las ciencias básicas. En las ciencias clínicas, pues, ya eso era otra cosa, ¿verdad? Era, como decíamos, eran otros 20 pesos porque aquellos eran joyas. El Departamento de Medicina Interna, yo siempre recuerdo al doctor Rurico Díaz Rivera porque era una de las personas que más medicina sabía de todos. Yo recuerdo una vez que vino un profesor de patología aquí y le trajo un... cuando se discutían los CPC, los famosos CPC, que trajo un caso que no lo habían diagnosticado en ningún sitio y el doctor Díaz Rivera le diagnosticó ese caso. Y el doctor Martínez de Andino en endocrinología, en cirugía, pues, teníamos una joya como era el doctor Noye, el doctor Rafucci, el doctor Pepelicha, que no solo eran maestros, sino que amaban la enseñanza. La historia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico se sigue escribiendo gracias a que desde sus comienzos cuenta con una facultad que se destaca en la docencia, la investigación y el servicio, dirigida por hombres y mujeres de gran visión y compromiso. Jugaron un papel vital el primer decano, doctor Donald Martin, junto a don Jaime Benítez y su asesor para asuntos médicos, el doctor Harold Brown. Sus sucesores incluyen el doctor Harold Hinman, el primer decano puertorriqueño, doctor José Vivas, y el primer decano egresado de la escuela, quien luego pasaría a ser el primer rector del recinto de ciencias médicas, el doctor Adán Nigaglioni. Además, los doctores José Cifontes, Carlos Girot, Enrique Pérez Santiago, Pedro J. Santiago Borrero, y la primera mujer decana de la escuela, la doctora Nidia de Jesús. Le siguieron los doctores Francisco J. Muñiz, Nilda Candelario, Ángel Román Franco, Francisco Joglar, y Walter Frontera Roura. La fructífera colaboración de decanos, profesores y estudiantes, forjó las bases de una escuela de medicina de y para Puerto Rico. Los que formaron parte de las primeras clases de la escuela, concuerdan en que la escuela de medicina, democratizó el estudio de la profesión médica en el país, no sólo al brindarle oportunidad de estudiar medicina, a los que no provenían de las clases adineradas del país, sino también porque estos nuevos médicos estaban dispuestos a servir a todos los grupos sociales. Desarrollar la escuela de medicina fue como un acto de abrir puertas para que un número mayor de estudiantes pudieran educarse en un sistema excelente y donde no imperaban limitaciones económicas, por así decirlo, no solamente por el número de becas que se daban, sino por la accesibilidad económica de la matrícula de esta escuela. En los primeros años de la escuela de medicina, el énfasis era en la medicina primaria, en la medicina que hacía una gran falta para atender los problemas apremiantes en los años del 50, 60, 70. Y yo creo que esa filosofía se llevaba desde el primer día de clases que uno entraba, la necesidad de servir a la comunidad y prepararnos para atender esas necesidades que dieron motivo a crear la escuela de medicina por razones de necesidad de producir profesionales buenos en Puerto Rico. El primero de junio de 1954, el sueño de don Jaime Benítez se hizo realidad cuando 45 nuevos médicos se graduaron en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, marcando un hito en la historia del país en más de un aspecto. Y ahora la clase médica separaron todas las demás clases, todas, y empezaron a practicar. Y él se emocionó muchísimo. Y él dijo que ese aplauso para él era el pago para su esfuerzo y reconocimiento a los 50 estudiantes de primera clase. La escuela iba por buen camino. Justo antes de la graduación, el 20 de abril de 1954, la Escuela de Medicina recibió su primera acreditación, la cual ha mantenido sin interrupción hasta el día de hoy. La salud de los puertorriqueños está mejorando. En 1940, de cada mil puertorriqueños, niños y adultos morían 18 anualmente. Hoy mueren solamente 12. ¿A qué se debe esta mejora en la salud del pueblo? En 1941, había 5.000 camas gratis en los hospitales. Hoy hay 6.500 camas gratis. En 1941, había 86 unidades de salud pública y centros médicos rurales. Hoy hay 160. Antes de 1940, no había estaciones de leche. Ahora, en 360 estaciones de leche como esta, 34.000 niños reciben desayuno cada día. En los comedores escolares, ahora 170.000 niños reciben alimento nutritivo, tres veces más que en 1941. Los sistemas para proveer agua potable se extienden a toda la población y se multiplican las facilidades para la atención de la salud. Pero a medida que se atendían unos problemas, aparecían otros. El desarrollo urbano provocó un proceso de migración al área metropolitana sin que ésta estuviese preparada para acoger la población que se moviliza. El flujo, que todavía existen, son recordadores de las detalles que hemos alcanzado en los mid-1930. Where there is no work, there is poverty, disease, living conditions so bad you would not believe they could exist. Puerto Rico, a possession of the United States, an island lying in a very shallow of the mainland, was known as the poorhouse of the Caribbean. There was widespread malaria, hookworm, hunger, and dying of it. Over half of the children did not go to school. One out of three could not read or write. The United States government tried to help. They built health centers and schools. But they could not solve the basic economic problems, the causes of the misery that existed then. And slums like El Fanguito, the little mall hole, swelled. Para la década de los 60, se reconoce la necesidad de reorganizar los servicios de salud. La regionalización se inicia para sustituir la improvisación con la planificación. La regionalización se estableció en Puerto Rico como medio para mejorar la calidad, la eficiencia y el acceso a los servicios de salud. Los fines de la regionalización fueron la integración de los servicios de salud pública y medicina preventiva con los servicios asistenciales. La coordinación estrecha entre los servicios de salud y del bienestar social. La descentralización de los servicios en una organización más adecuada que delegase más responsabilidad a nivel de distrito. Y la clarificación de responsabilidades y autoridad a todos los niveles y el desarrollo de mejor comunicación y coordinación. Se construye una red de hospitales de distrito. Se levantan centros de salud respondiendo a una filosofía integradora. Se desarrollan métodos administrativos y aumentan las disciplinas relacionadas con la salud. En 1960, el Departamento de Salud adoptó un plan de evaluación de tres objetivos. Analizar la medida en que se estaban alcanzando las metas y objetivos. Medir el funcionamiento y eficiencia operativa del mismo y evaluar las prioridades asignadas al uso de recursos disponibles. Como parte del proceso de reforma que generó la ley universitaria del año 1966, el Consejo de Educación Superior emitió la certificación número 43 el 27 de enero del 1970. En esta se autorizó la creación de la Facultad de Salud Pública en el recinto de Ciencias Médicas. En la certificación número 48 del año 1975-76 se reconoció las ciencias biosociales como un componente esencial de todo programa profesional de las ciencias de la salud. La Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública se fundamenta en el deber de servir reconociendo la responsabilidad y obligación con la salud de la comunidad. La escuela tiene como misión contribuir a través de la enseñanza, la investigación y el servicio a la máxima condición de salud de la sociedad puertorriqueña y de otros países. En esta misión son principios guías el formar un salubrista identificado con las necesidades de salud de la población sensible a los cambios en el ambiente con capacidad para planificar y movilizar recursos para la población. En el año de 1973 la escuela propuso y desarrolló la muestra básica de salud. Esta muestra fue diseñada para corregir una insuficiencia de información en salud pública que se detectó en un proceso de evaluación que se efectuó sobre la modalidad de regionalización de servicios de salud. Esta aportación científica constituyó una colaboración notable con el Departamento de salud. El secretario de salud doctor Guillermo Arbona hace una de sus frecuentes visitas al centro médico en Río Piedras a raíz de recibir la más alta distinción que otorga la Asociación Americana de Salud Pública el codiciado premio Bronfman. Alrededor de 100 médicos del mundo entero eran candidatos a los tres premios de la Fundación Bronfman. Al doctor Arbona quien fue seleccionado tras un cuidadoso estudio de todos los nominados se le señala por sus 30 años dedicados a transformar a un pueblo enfermo en una comunidad saludable y vigorosa. Asimismo el comité del premio Bronfman le elogia como educador médico administrador y líder mundial en el campo de la salud pública. Su triunfo es tanto suyo como de Puerto Rico. El centro médico sintetiza el espíritu creador que coloca a Puerto Rico a la vanguardia en salud pública. Para el 2006 ya se habían graduado 5.000 médicos quienes trabajan en y fuera de Puerto Rico destacándose dentro de sus respectivas áreas de especialidad el servicio la docencia y la investigación. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado esta escuela ha hecho una contribución el recinto completo a nuestro pueblo a la nación y yo diría al mundo. Nuestros egresados están en todas partes sirviendo y lo importante es que están sirviendo en una manera de excelencia. las tarea de la tarea